Vídeo de 2 minutos. Comparativa entre un transformador en buen estado y un transformador quemado. Utilizaremos un polímetro en la escala de ohmios, la escala de 2000 ohmios, 2K ohmios. Comprobamos el polímetro, que mira bien, y realizamos la medida del bobinado de entrada del primero de los transformadores. Tenemos una medida de 327. Comparamos con la toma central y también tenemos medida. Por lo tanto, el bobinado de entrada de este transformador estaría en buen estado. Comparamos con el segundo transformador. Comparamos su bobinado de entrada y nos da una medida de infinito, no la medida. Subimos por si acaso la escala del polímetro, por si diera alguna medida mayor, cosa que no da. Por lo tanto, el bobinado de entrada de este segundo transformador está quemado. Comprobaremos los bobinados de salida. Vemos que nos da prácticamente cero, cosa que es normal, ya que son transformadores reductores de voltaje. Por lo tanto, la resistencia del bobinado de salida es muy baja. Y comparamos la del otro transformador, que en este caso sí que está en buen estado. Nos da 14-15 ohmios. Pero, como su bobinado de entrada no da continuidad, el mismo está completamente quemado. Una última comprobación sería revisar entre el bobinado de entrada y el de salida, por si estuvieran derivados uno con el otro, por si estuvieran cortocircuitados, cosa que en este caso no lo está, y comparativa con el otro, lo mismo, cosa que tampoco no lo está. Normalmente que se derive un bobinado de entrada con uno de salida es una cosa bastante rara, por no decir rarísima, pero bueno, todo es posible en electrónica. Pues nada, ya habéis visto que el bobinado de entrada de este transformador está quemado. Por lo tanto, el transformador de 4 amperios es inservible. Su bobinado, que se suele quemar habitualmente en los transformadores, es el bobinado que tenga los hilos de menor tamaño, como es el bobinado de entrada. Los cables del bobinado de salida son mucho más gruesos, por lo tanto, aguantan muchísimo más. Un saludo para todos.